Señores, trabajar en este programa no es normal. Raúl de Molina asegura en El Gordo y la Flaca que Raúl Alejandro tiene un nuevo romance. Bueno, Raúl de Molina, por favor, manda las evidencias porque él sacó un comunicado diciendo que no, que ellos habían terminado hace tres meses y que no sé qué, pero si tú tienes la prueba, dale para allá. Pero si no tienes la prueba, decir eso es una irresponsabilidad. Mientras tanto, saca, saca, que nada más vimos a la colombianita que es una muñeca, y si esa es, bueno, dice Elio que estás roca. Está fuerte. Está buena la tipa. No, va al gimnasio ella. ¿Ella va al gimnasio? Sí. No, es una muñeca, es una muñeca, ¿viste? Guau. El consejo de Elio. Un grupo de escritores e intelectuales se unieron. Ay, no. Sí, de intelectuales se unieron. Escuche esto. Ajá. Artistas, educadores. Artistas y activistas cívicos que llamaron a boicotear la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2023. ¿Y por qué? Bueno, no sé, quizás ellos no estén viendo que se haga el revuelo que se daba en ocasiones anteriores. Yo recuerdo que cuando yo era niño, la Feria del Libro era un eventazo. Sí, siempre ha sido un eventazo, sas, sas, saso. Sí, pero tengo tiempo como que se queda como que la Feria del Libro, como que ir a la Feria del Libro era un evento, ¿entiendes? No sé si era porque era niño. ¿Y cuál es tu consejo? Mi consejo para ese grupo de activistas es que la hagan ustedes para que sea mejor. Porque si ustedes van a criticar y no tienen una solución a mano o están llamando a que no se haga, pues presenten una propuesta mejorada. No se queden nada más en la crítica y entran jodiendo. El consejo de Marona. Qué lindo ese Evo. Señores, Piqué desata burlas tras dar consejos de cómo cuidar la relación de pareja. ¿Es que él la puso pa'quil ya? O sea, dime, lindura, dime, lindura. Él dice, hay que decirle a tu pareja que la amas todos los días. Yo no celebro San Valentín porque para mí todos los días es San Valentín. Nos quedó claro que para ti todos los días es San Valentín. Y lo celebras con un pudín de chía. Y me quedó bonito. Tú no lo he entendido porque tú no comes chía pudín. Mi querido Piqué, te aconsejo que calles tu boca, silencias todo lo que tengas que decir sobre relaciones de pareja porque no es el momento. Porque aunque tú consideres que tu crisis ha pasado, mi amor, todavía sigues en el ojo del huracán. Entonces, en este momento, mi niño, ese tipo de cosas en el contexto que tú estás viviendo no te favorece. Así que vas a ser víctima de bullying por esa estúpida que dijiste. Gracias. Elon Musk critica la película Barbie. Dice, si tomas un shot, cada vez que Barbie dice la palabra partercado, te desmayarás antes que termine la película. Elon, mira, mi consejo es que intente hacer stand-up comedy, papá. Porque yo creo que nada más leyendo tus tweets y algunas declaraciones tuyas, de verdad, man, tú das demasiada risa. O sea, piénsalo. Yo creo que eso puede ser algo nuevo en tantos proyectos que tú llevas a cabo. Madonna está celebrando 40 años de carrera desde el lanzamiento de su primer álbum, Madonna. Señores, 40 años. Bueno, mi querida Madonna, tú has sobrevivido en esta industria del entretenimiento de una manera increíble. Esperamos que primero te sanes, ¿verdad? Y que estés mejor de salud para seguir celebrando. Y que nos sorprendas con este nuevo lanzamiento de tu primer álbum, Madonna. El consejo de Elliot. Bukele remete contra Boris tras críticas a su gobierno. Los chilenos son más que su presidente. Bueno, eso chimesito, Bukele. Si tú eres tan bien valorado, no te detengan. ¿Por qué tú eres tan anti-Bukele? ¿Por qué te quilla Bukele? Porque entiendo que la historia está ahí para que no se repita. Ah, claro. Igual que aquí. Exacto, igual que aquí. Igual que como inició el sátrapa en este país. Que todo el mundo lo veneraba, lo valoraba, hasta que comenzó a aplicar lo que era. Sí. Yo no estoy de acuerdo con las dictaduras, pero en nombre de la democracia aquí se han cometido cosas peores. En esa época del sátrapa. No, mi amor, ahora, en nombre de la democracia y de toda la corrupción que hay. O sea, que tú quieres dictadura. No, yo no dije eso, solo dijiste tú, no ponga palabras en mi boca. Porque yo no he dicho que quiero dictadura, pero yo lo que quiero es consecuencias reales para la corrupción que estamos viviendo ahora. Ah, ok. Porque si yo te digo a ti, no, yo voy a seguir. Si yo te digo a ti, claro, yo te voy a dar un consejito a ti. Que en nombre de la democracia y no sé qué, qué sé yo cuánto, te voy a poner un contexto. Ajá. Aquí hubo un momento donde se hizo un concurso que no sé qué, qué sé yo cuánto, para conseguir unas incubadoras, ¿verdad? Para la maternidad de uno de esos hospitales. Y si tú, si yo te dijera, yo no tengo el porcentaje real, pero digamos que yo te diga, mira, todos los días se mueren 50 y 100 niños por falta de incubadoras y ventiladores porque el gobierno X se robó o sobrevaloró las obras y no compraron ni las ventiladores ni las incubadoras. Ahí no hay dictadura, hay democracia, pero se mueren 100 y 50 niños diarios. Lo que pasa es que como estamos en democracia y no estamos bajo la sombrilla de dictadura, nadie lo ve mal, ¿entiendes? Pero imagínate que es un hijo tuyo que se murió porque no hay una incubadora, ¿me entiendes? Entonces ahí no es que yo quiera un bukele o un trujillo, yo lo que quiero es que realmente me dejen de sobrevalorar obras para que hagan lo que tienen que hacer y los hospitales no tengan incubadoras y ventiladores. Muchas gracias, gracias por escucharme. Nunca dices nada. El consejo de Marola. Guido Gómez Mazara dice, rechaza que embajada de Estados Unidos depure candidatos a elecciones en RD. ¿Por qué será, eh? ¿Por qué? Trompita, habla. ¿Habla ahí? No, no. Ah, no, no. Nada, ya yo dije lo que tenía que decir, ¿qué tú le vas a recomendar, Guido? A Guido Gómez Mazara, yo entiendo que cada país es independiente y en ese aspecto yo lo apoyo. Ahora bien, ¿por qué están buscando autoridades? ¿Por qué será? Bueno, según lo que me explicaron, eso lo hacen los partidos para, tú sabes que la DEA y todo eso, para que depuren a los candidatos que posiblemente puedan tener algún vínculo con un narcotraficante. Evidentemente. Ah, porque hay que sacar mucha gente, porque aquí hay que limpiar este país. Es por eso que lo hacen. Entonces, partiendo de esa permisa, independientemente de la razón por la que se haga, se supone que la justicia ahora es independiente. Y como es independiente, pues que el Ministerio Público haga su gestión y haga su trabajo y vigile que no se esté entrando a la política dinero que no... Mal habido. Un dinero, tú sabes. Yeah. De lo de Hunter. De Hunter. Bueno, señores, vámonos a una pausa y retornamos en Adana y Evo. Adana y Evo.